La infección por hongos puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En los pies se correlaciona un poco con la estacionalidad, es decir, en cierta estación del año. Aunque esto no es un factor determinante para que surjan síntomas que son señal de alarma. Claude Bernard, uno de los padres de la virología, decía que no importaba tanto el microorganismo, sino que lo que importaba era el terreno. ¿Cómo sabemos que podemos tener una infección por hongos en los pies? Pues un poco por la sintomatología que presentamos, podemos tener la zona irritada, un poquito roja. Habitualmente se localiza entre los dedos y generalmente entre los dos últimos dedos o entre el tercero y el cuarto. Y como digo, aparece una zona roja, aparece luego también una, empieza a pelarse, puede haber picor o escozor, puede aparecer que esa zona esté un poquito más caliente, aunque no siempre. Tenga en cuenta que los hongos aprovechan la humedad y la alteración de la inmunidad para hacer que el padecimiento, conocido como pideatleta, avance. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos o sospechamos que tenemos una infección por hongos? Bueno, yo os diría que primero acudáis a vuestro médico de confianza para que os paute un tratamiento. Tras valorar al paciente, suelo recomendar un tratamiento, digamos, básico, que son medidas físicas. Primero, evitar humedad. Utilizar calcetines que sean de fibras nobles, no sintéticas, muy importante. Es especialmente, tienen que tener especial atención los pacientes que son diabéticos. Tienen que vigilarse mucho los pies porque este perfil de pacientes tienen una mayor predisposición. La infección es contagiosa y puede propagarse mediante el contacto con una persona infectada o con superficies contaminadas, como toallas, pisos y calzado, por lo que el cuidado de la higiene personal también es vital a modo de prevención. ¡Gracias!